Hola nuevamente a tus segmentos de manual de tecnología de tu podcast comido y resumido con toda la información del mundo digital que tienes que conocer. Pero antes quiero recordarte que puedes ayudar a ser sostenible este proyecto con tus donaciones a través del Yapeo del Plin para seguir brindándote cada día a ti y más peruanos la información que necesitan para hacer nuevos negocios y tomar mejores decisiones. También me ayudas mucho con tus likes, comentando, compartiendo para poder llegar cada vez a más personas. Vamos con las noticias tecnológicas. Un tema relevante y que ha golpeado mucho a las empresas tecnológicas en estos días ha sido claramente la quiebra del Banco Silicon Valley. Pero de este tema ya te hablé extenso esta semana en el Podcast de Noticias del Mundo el cual puedes ver en el canal o para hacértelo más fácil te lo voy a poner aquí arriba en un enlace. Sin embargo, más que del cierre del Silicon Valley Bank de lo que están hablando los medios últimamente y va a seguir hablando de esto casi toda la prensa en los próximos meses es de la inteligencia artificial. Un tema que se ha vuelto más viral y más conocido por este famoso chat GPT que no he hecho si no terminas de reventar la burbuja del interés en la IA la inteligencia artificial. Y ahora todos quieren subirse en esta ola porque es lo que va a venir a futuro, es lo que nos va a mover a futuro. Es más, para los que saben algo de charlatanes y vendehumos en internet que hay muchos, ya claramente han salido a venderte temas de chat GPT. No está Jurgen Klarik, famoso vendehumos, a venderte cursos para usar chat GPT y convertirte en el mejor vendedor del mundo. O sea, ya están usando el chat GPT para vender humo o cebo de culebra también. Tengan cuidado con eso. Pero bueno, la cosa es que la mayoría de las noticias últimas del mundo tecnológico tienen que ver con la inteligencia artificial y el famoso chat GPT. Empecemos con las novedades. Y empieza como no, como el chat GPT. Se presentó la versión 4 esta semana de la plataforma bot de inteligencia artificial conocida como el chat GPT, de la que hemos hablado ya varias veces en el canal incluso tenemos un par de videos interactuando con este chat, bueno, con su versión anterior, el chat GPT 3. El principal avance en esta nueva versión del chat GPT es que la versión 4 ahora puede procesar imágenes. O sea, puedes tomar una foto con elementos, con insumos y pedirle que te haga, por ejemplo, una receta con esos insumos, si es que son insumos de cocina, o que te explique la relación que hay entre ellos, incluso si quieres con el toque de estilo de García Márquez, por decir alguna cosa. O también podrías escribir en un papel y chat GPT lo va a analizar. BBS Mundo da, como ejemplo, un usuario que escriba en un papel los datos que le gustaría ver en una página web nueva, y el chat va a analizar esto para crear todo el código necesario para generar un sitio web completo en base a eso que escribiste. Entre las características mejoradas, ahora se procesan hasta 25.000 palabras, unas 8 veces más que la versión anterior, y tiene habilidades de razonamiento más avanzadas, dicen. O con estos avances exponenciales, y ojo sobre todo con cómo va a cambiar la manera en que trabajamos y creamos cosas. Por ejemplo, frente al último ejemplo, algunos podrían pensar que ya fueron los programadores, porque el chat GPT te puede hacer tu página web. Pero lo cierto es que más bien lo que va a hacer es que los programadores podrían favorecerse de la rapidez que les permite esto para hacer cada vez cosas más extraordinarias. El chat GPT no va a servir de mucho si una mente curiosa y creativa que piense en qué manera sacar el mejor provecho de esta información lo haga. Al menos por ahora, ¿no? Ahora, que algún día pueda pasar lo de Terminator con Skynet, ya es otro cantar, pero bueno. La nueva versión de GPT estará inicialmente disponible para suscriptores del chat GPT Plus, que es con un pago de 20 dólares al mes por servicio premium. La empresa creadora, OpenAI, ha señalado que pese a haber realizado por medio año mejoras en la plataforma, aún puede ser propensa a ofrecer datos no verificados o generar desinformación. Y para poder detectar esto, sí necesitas informarte bien y ser bien humano para entender que el chat se puede equivocar. Y bien humanos y vivos son la mayoría de usuarios del chat GPT que están viendo cómo sacarle la vuelta a las cosas, ya que entre las funciones más demandadas de este GPT están, por ejemplo, la composición de canciones, la composición de poemas y también de textos para publicidad, de codificación de software, y ayuda con tareas escolares. Hablando de esto, por cierto, hace poco oí una conversación sobre un tema de la educación y el chat GPT. Mi memoria es mala para recordar nombres, así que me disculpen los podcasters que hablaban de esto. No sé si era en el podcast de Creativo, en el Wild Project o uno similar. La cosa es que decían que el enfoque de querer censurar a los alumnos a que no usen el chat GPT en escuelas es un error con universidades. Lo que hay que hacer es dejar que lo usen porque va a ser una herramienta de su día a día, no sé, como la calculadora ahora. Incluso lo que deberían hacer es fomentar a que lo usen para que entiendan que van a interactuar con él, para que aprendan a sacarle el jugo y entenderlo bien y sacar mejor provecho para hacer mejores cosas. Pero no para que piensen por ellos, sino para que los apoyen en lo que están pensando. Rapidez, básicamente, y productividad. La clave es cómo cambiamos la manera de educar, en realidad, para que el alumno pueda interactuar con este tipo de herramientas de la manera más inteligente, para que luego puedan generar mejores ideas y se puedan crear cambios positivos, importantes y exponenciales para la sociedad. No es censurarnos usar el chat GPT, es aprender a usarlo. Usar el GPT sin pensar es como ser un mono con metralleta, finalmente. Pero entendiendo el potencial de la herramienta y haciendo las preguntas correctas, sobre todo, podemos cambiar el mundo. Y en muchos casos, cambiarlo para mejor. Pero, en fin, filosofía de por medio. Sigamos con más noticias, que para eso estamos aquí. Ahora, siguiendo con el tema de moda de la inteligencia artificial, Google ha presentado una especie de varita mágica en su herramienta de Google Docs, para que pueda redactar por ti la inteligencia artificial usando estas herramientas. Alphabet, que es el nombre de la empresa de Google, dijo que su inteligencia artificial será cada vez capaz, además, de resumir hilos de mensajes en Gmail, elaborar presentaciones de diapositivas, personalizar el contacto con el cliente, chatbot, y tomar notas de reuniones. Eso me parece bastante interesante. Y va más allá, además. Thomas Kurian, que es presidente ejecutivo de Google Cloud, dijo en una rueda de prensa que, en la siguiente fase de la inteligencia artificial, los seres humanos contarán con la ayuda de un colaborador de IA que trabajará en tiempo real. Interesante. Ojo a estos temas, ¿eh? Que serán los que van a cambiar en unos años nuestra cotidianidad. Y ojo porque grandes servicios y productos se crean buscando facilitar la vida diaria de las personas. Y esa vida diaria va a cambiar mucho con estas nuevas tecnologías que están entrando en nuestras vidas. Hay que ir proyectándonos un poco, ¿no? Alphabet, o Google, está dando a los usuarios de prueba acceso a las nuevas funciones de Workspace de forma continua durante el año, antes de un lanzamiento más amplio y claramente pagado. Con esto dice que pretenden cambiar el trabajo de vendedores, abogados, científicos y educadores. Y como la competencia por este nuevo nido de oro de la inteligencia artificial recién está arrancando, Microsoft también ha anunciado esta semana y ha lanzado nuevas herramientas de IA para sus aplicaciones de Office, incluyendo un nuevo copiloto de IA para Microsoft 365. Con ello apuntan a acelerar la creación de contenidos, acelerar la creación de contenidos y liberar el tiempo de los trabajadores. Ahora, sobre este tema, mi duda sería ¿qué tanto más se puede acelerar la creación de contenidos en un momento en que ya estamos sobresaturados de contenidos por todos los medios de texto, audio, video, por todos lados estamos con contenido mil? O sea, ¿hasta qué punto los seres humanos van a poder consumir contenidos adicionales en el día? O en todo caso, ¿a qué calidad de contenidos nos enfrentamos y consideramos cuánto puede absorber de información una persona y asimilarla sobre todo? Pongamos el caso de una industria de contenidos, por llamarla de alguna manera, que genere mucho contenido todo el tiempo y cada vez generando mayor atención de las personas porque finalmente aprenden a hacer eso, no a generar más atención. Entonces, esto implicaría que retendríamos cada vez menos información pasada para dar espacio a la nueva información. Haciendo un símil con lo que pasa, por ejemplo, con la moda y el despegue ya hace mucho tiempo de las fast fashion, por ejemplo, lo que se dio con la fast fashion es una producción mucho mayor de diseños de ropa y de confecciones, pero a menor calidad porque no era necesario hacer algo perdurable cuando lo que buscan es que se consuma más regularmente, se bote y se consuma, se bote y se consuma. Pensando esto en relación a la generación de contenidos con el uso cada vez mayor de la inteligencia artificial para estos contenidos, nos estaremos enfrentando a un futuro con contenidos cada vez quizás más cortos, menos relevantes, para que el cerebro procese, 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 ahora cuál sería la implicancia de ello. En fin, son temas para divagar en estos tiempos de rápido crecimiento de la IA y la expansión del chatbot GPT y todos sus hermanos gemelos de otras marcas. Y ojo que no solo en Estados Unidos o Occidente está el tema, en China también están probando con estos temas, claro que bajo la censura del régimen chino, seguramente. La empresa china Baidu presentó el jueves un chatbot de inteligencia artificial con el nombre de Erniebot. Pero la presentación, la verdad es que no generó mucho impacto ya que mostraron básicamente videos de cómo funcionaba la herramienta en lugar de hacer una prueba en vivo. Ojo, no hablamos de cualquier empresa. Baidu lidera en China la carrera entre gigantes tecnológicos. O sea, es un tremendo impresón. Pero bueno. Y para cerrar el segmento con una noticia que ya no tenga que ver con la inteligencia artificial por ahora, la gigante de tecnología Amazon anunció que piensa lanzar el próximo año, 2024, sus primeros satélites de Internet. Esto es una competencia directa con Starlink, la empresa de Internet con satélites de Elon Musk, con quien Amazon también, ojo, está en competencia para lanzar viajes turísticos espaciales. Pelea de ricos, en fin, entre Jeff Bezos y Elon Musk, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, se anunció la renuncia después de 16 años de Emmett Shear, de la dirección general de Twitch. Twitch es la plataforma líder de streaming para videojuegos y ha crecido muchísimo en los últimos años. Shear fue uno de los cofundadores de JustinTV, compañía del año 2006 que posteriormente se convirtió en Twitch. Según un comunicado en Twitter del propio Shear, su decisión es porque ha nacido su primer hijo y quiere concentrarse en su familia. No es una mala decisión, la verdad. Eso sí, el directivo mantendrá un rol de consejero de Twitch. A Shear lo reemplazará en el cargo de director general Dan Clancy, que era el presidente de Twitch. Estas fueron noticias de tecnología de la semana más relevantes para ti. Nos vemos en unos días.